Paulo, bueno, ¿cómo estás arrancando en esta nueva etapa como presidente, ya ahora tocando los temas que abordan la localidad? Bueno, la verdad que es una experiencia nueva para mí. Estoy tratando de ubicarme en la posición donde todos los concejales me han puesto. Obviamente que uno no está bien, muy acostumbrado a este tipo de responsabilidad que a uno le brindan. Así que tratando de adaptarme como para estar a la altura de las circunstancias. Con respecto a los temas que se trataron esta noche, ¿considera estas conformes con el tratamiento que se hizo, el debate que se hizo entre los concejales? Sí, la verdad que sí. Yo valoro mucho el intercambio que haya entre los concejales, porque obviamente pensamos distintos, distintas ramas políticas, y bueno, me parece perfecto que con respeto tratemos los temas como corresponde y llegar obviamente a un buen acuerdo como corresponde, para poder aprobar la ordenanza como se requiere. Bueno, has dado un vuelco de timón, digamos, en cuanto a la presidencia del Consejo. Digo, porque casi no participás en los diálogos, sino que intervenís más para dar la palabra a cada uno, generalmente como se hace en cada una de las cámaras a nivel nacional y provincial. Sí, por ahí es parte de mi personalidad tratar de escuchar, de tratar de analizar qué opina cada concejal, entonces creo que acá lo que corresponde es que el presidente lea los temas y se debatan y llevar el control de la situación como corresponde y bueno, después someterlo a votación. Con respecto a algunos proyectos que se sometieron a votación, que por ahí no se pasaron a comisión, bueno, hay un reglamento interno también que establece todas estas pautas y finalmente se someten a votación igual. ¿Eso a qué amerita? ¿A qué hay apuro? ¿Hay urgencia? Hoy, por ejemplo, el incremento salarial era urgente porque ya estamos prácticamente a fin de mes. Se sabe que se presenta a esta altura del mes, obviamente por los acuerdos que hay entre sindicato y ejecutivo, entonces creo que era el punto que meritaba someterlo a votación esta noche ha sido así. Sí, después el resto de los puntos que se tocaron, excepto, bueno, el de la ley, creo que lo otro, todos estábamos de acuerdo en aprobarlo, ¿no? Paulo, te agradezco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.